Tres notas breves y una larga son con mucha seguridad el tema que más se conoce de Beethoven y el motivo principal de su quinta sinfonía. La revolución francesa significó para él un terrible golpe, pues Beethoven comulgaba con los ideales de fraternidad, igualdad y libertad entre todos los seres humanos, por lo que esa sinfonía no solo fue una revolución musical, sino una forma de luchar desde su trinchera en contra de la tiranía de Napoleón. En Código Morse, tres golpes breves y uno largo dan como resultado la letra V. Muchos años después de haberse compuesto esta obra, durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados hicieron alusión a esta obra y ocuparon la letra V como símbolo de la victoria. La música también se ve a través de Zed Televisión.